Del 9 al 26 de agosto los cielos de Marbella arderán con el purificador fuego de la queimada gallega. Porque hasta ese día el Palacio de Congresos de Marbella celebra la Feria del Marisco. Disfrute de los productos gallegos, nécoras, percebes, bielas, almejas, pulpo a la gallega, a precios populares y todo regado con un buen vino albariño. El acceso al recinto es gratuito. Además, este sábado 25 a partir de las 12 de la noche, gran queimada gallega gratuita. No faltes, sortearán un viaje de una semana a Galicia. Más información en la carpa.